Música Decías que me querías, ya me diste la prueba de amor Y te fuiste con este bastardo, no más por su camionetón Y que tarde te diste cuenta, que ese vato era el gato, del gato, del gato, del gato, del patrón Y ahora que vuelves, ya estoy arriba, hasta el poblado que vuelve prisa, la temor muerta ya tu tiempo se acabó Cambié las hielas por el coñac, ahora prestigio tiene el viejón Y del batillo, con el candada, soy el patrón Decías que me querías, ya me diste la prueba de amor Y te fuiste con este bastardo, no más por su camionetón Y que tarde te diste cuenta, que ese vato era el gato, del gato, del gato, del gato, del patrón Y ahora que vuelves, ya estoy arriba, hasta el poblado que vuelve prisa, la temor muerta ya tu tiempo se acabó Cambié las hielas por el coñac, ahora prestigio tiene el viejón Y del batillo, con el candada, soy el patrón Y del batillo, con el candada, soy el patrón Música Música